Hola, hola, Rosmarie Tapia, en el cuarto día de la gira virtual en la jornada de organización de Meduca. Me he conectado a las 10 y media por 40 minutos y a las 2 y media de la tarde. Para conversar con ustedes, aquí tenemos un chat, que por ese chat, ustedes escriben, le dan enter desde cualquier red social. Les puse YouTube, el enlace de YouTube, porque los que no tienen redes sociales pueden hacerlo por YouTube sin suscribirse, aunque les agradezco que se suscriban. Si tienen cuenta de Gmail, pueden suscribirse a mi canal, nada más poniendo suscribirse. Suscribirse y clic a la campanita. Cuando yo tengo una novedad, yo les aviso. Bueno, el día de hoy ya terminamos la jornada, porque una profesora me dijo que mañana todos los colegios tienen consejos y van a estar muy ocupados. Así que esta gira ha sido lunes, mañana y tarde, martes, en dos jornadas, miércoles y horas jueves. Ocho conversatorios. Yo después los edito y los pongo en mis redes sociales y en mi canal de YouTube, para los que se perdieron el evento puedan verlo sin pausa. Va a ser más cortito, porque yo les quito las pausas. Entonces, para que sepan que pueden comunicarse. Pueden comunicarse. Vamos a ponerle aquí la ventaja de este programa. Mire, mi página web, ¿qué quieren saber los chicos? Para visitar mi página web. Aquí está transmisión en vivo con la escritora Rosemary Tapia. Aquí podemos poner anuncio, reporte que está en la transmisión, por intermedio del chat o comentario de la red social. Aquí los que andan buscando Roberto por el Buen Camino. Roberto por el Buen Camino tiene nuevo editor, Distexa, y ahí está el número de WhatsApp. Miren, también tienen la novedad que yo les puedo poner un cintillo abajo. Se dan cuenta, la escritora Rosemary Tapia está anuente a conversar con los educadores de Meduca. Entonces, aquí la escritora y su conversa con niños jóvenes y público en general. Vamos a dejar este. Yo quiero hacerle una recomendación. Cuando ustedes vayan a escoger una obra literaria, leanla. Primero debe tener la recomendación por Meduca. A mí me piden y yo les doy los niveles que están Meduca. Todas mis obras están recomendadas. Hay unas que desde tercer grado, pero hay otras que solo son para segundo ciclo. Entonces, eso los ayuda a ustedes a orientarse. Ustedes lean en el salón, aunque sean seis páginas. Si ustedes ven que los estudiantes dicen, continúe, continúe, ustedes tienen que dar su clase de español. Ustedes dicen, sigan la lectura en su casa. Y les aseguro que en tres o cuatro días, si es una novela mía, la van a leer. Porque los chicos, yo los atrapo. Atrapar al lector es una de las tareas imprescindibles del escritor. El lector no tiene que hacer un esfuerzo para leer. El escritor tiene que atrapar ese lector. Yo digo abrazarlo, abrazarlo y no soltarlo hasta la última. Yo recuerdo que en una ocasión, el joven, era como de 13 años, le digo a la mamá, estoy leyendo una novela de Rosemary, ponme la comida en el microwave. Dice ella, pero no puede ser si está peleando siempre por comer, de los primeros. Y dice que habían pasado dos horas. Dice ella, no, le toca la puerta. Dice, ya estoy en las dos últimas páginas. Se la leyó de corriente. Me escribió de una vez él y después me escribió la mamá. Esa es la ventaja, esa es la ventaja de mandar una obra. Si a ustedes que son adultos, maestros y profesores, que tienen cultura literaria, les cuesta trabajo mantener la lectura, no van a tener éxito con los chicos. Ellos todavía no tienen formado el hábito de la lectura. Ya yo les dije a los chicos que traten de leer a la misma hora, mínimo 20 minutos, por tres semanas o más, y adquieren el hábito de la lectura y su vida cambia. Cambia por completo porque tienen comprensión lectora. Cuando van a expresar su pensamiento, lo hacen con fluidez y coherencia, escriben mejor. La lectura, la lectura es herramienta de capacitación constante. Para todos necesitamos la lectura. Y la lectura, si leemos literatura, nos hace empáticos. Sufrimos con el personaje, nos alegramos con sus victorias, en fin. Yo les recomiendo que si quieren ser alumnos sobresalientes, profesionales, exitosos, el camino es la lectura. Yo les he estado presentando en esta semana, que concluye hoy, ya les dije que me dijeron que mañana tienen consejo los educadores, unos videos que yo tengo en YouTube. Yo en YouTube tengo casi 1500 videos y lo tengo por lista de videos. Ustedes quieren saber personajes inolvidables, que es el que les he estado pasando. Ustedes buscan personajes inolvidables de la novela y así van entusiasmados a la lectura. También tengo otra lista que es un minuto para invitarte a leer El murmullo de la sombra. Un minuto para invitarte a leer Mujeres en Fuga, de todas mis 26 novelas. No crean, ese es un trabajo muy arduo. Ustedes verán, pero los videos cortos son mucho más difíciles, porque tienes que concentrar toda la información necesaria en un minuto. Miren, también yo pongo, yo tengo una plataforma donde el único canal que no está es Instagram, porque incluir Instagram me salía por 340 dólares más anuales. Y yo dije, no, yo después hago dos videos de Instagram, segmento lo más importante y lo pongo en Instagram. Pero el video este es vertical. Convertir un video vertical en horizontal. No me gustan las proporciones, ¿por qué? No me gustan. Pero encontré un video en YouTube donde la muchacha le hace como especie de una caja con las dimensiones tanto de YouTube como de Instagram, de TikTok. Y entonces yo divido dos videos para TikTok y dos videos para Instagram. Porque yo sé que hay chicos que están, si lo quieren ver completo, entonces ustedes se van a YouTube. A mi canal de YouTube se suscriben y clic a la campanita. Y recuerden cuando estén viendo los videos, ponen me gusta, porque entre más me gusta tiene, YouTube lo divulga más, lo mismo que las redes sociales. Yo le estuve preguntando a los chicos, porque ya yo pasé personajes inolvidables de vida, de compromiso, de el arco iris sobre el pantano, de los ángeles del olvido. Hice unas cuantas preguntas. Los chicos me dijeron que pasara Roberto por el buen camino. Roberto por el buen camino lo pasaron. Que pasara esa novela, quiero que sepan todos los lectores de Roberto por el buen camino. ¿Qué tiene continuación? Que me pidieron los chicos. ¿Cómo es posible que usted continúa muchas novelas y no continúa su novela más exitosa? Y yo hice 20 años después. Muchos no se han interesado porque en ese año 20 cayó la pandemia. Pero la pueden encontrar en todos los gramófilos. 20 años después. Creo que en el machetazo, en algunas arrochas también las pueden encontrar. Entonces, ahora les voy a poner el video de los personajes. Vamos a poner el chat aquí. Recuerden que se pueden comentar. Yo tengo una sorpresa para aquellos que hagan preguntas o comentarios por las redes sociales. No voy a anunciar quién se ganó, pero ayer una lectora se ganó una novela porque yo hago un sorteo para ver quién se gana la novela. Bueno, les voy a poner aquí el personajes inolvidables de Roberto por el buen camino. Continuamos con la presentación de los personajes inolvidables de mi narrativa. Esta vez le corresponde a mi novela más exitosa, Roberto por el buen camino. Yo he escogido a dos personajes. María Cristina, Roberto, Tote. María Cristina es una mujer que atraviesa una crisis inmensa. Su hijo es atacado, lo deja invalido, la novia de su hijo muere y ella se llena de odio. Se encuentra con una persona que había sido guardia de seguridad, había trabajado en la policía y cuando le da el pésame, le dice, la sangre se paga con sangre. María Cristina estaba ciega de ira. Va a ver a Tuti, a Roberto. El joven la insulta, le dice que su... porque ella cuando lo vence es un desgraciado, merece estar muerto y él también la insulta. Dice, ¿usted cree que su insulto me afecta si mi mamá me llama perro, salagnoso? Me dice todos los insultos. Ella sale conmocionada y contrata a la mujer. Pero le exige ir a ella porque Tuti le había dicho que lo más importante para él era que sus ocho hermanos comieran. Y él dice, ah, ¿quieres a tus hermanos? Te voy a dar donde te duela. Y se van, contratan a un sicario y se van a justiciar a los hermanos de Tuti. Pero cuando el operativo estaba en marcha, sale un niño desnudo como simbolismo de la indefensión. Sale a orinar donde estaba la basura. Cuando María Cristina del Grito llama, grita, no, no, en un barrio tan peligroso. El sicario dice, cállese, cállese, la arrastra, la pone en carro, salen en fuga. Y ella le dice, pero no se da cuenta que es un niño. Y el hombre le dice, ¿qué se ha creído, señora? Que a estos maleantes lo paren grande. Y entonces María Cristina regresa y le dice que le tenía otra misión, ir al supermercado. Habla con Luis Carlos y su hermana y dice que la única manera de evitar que estos niños caigan en el abismo de la delincuencia es procurándole una mejor vida y que ellos estuvieran. Ese es el personaje de María Cristina, la mamá de él. El otro personaje es Roberto. Ustedes dirán, ¿por qué cogió a Roberto un delincuente o un maleano? Roberto, cuando ve la bondad, la furia de María Cristina transformada en una bondad que él no comprendía. ¿Qué hace? Está bien aquí, ayudando a mi familia. Yo también los hubiera matado a todos. María Cristina comienza a hablar, después lo llega a visitar, Luis Carlos. Él al principio pensó que todo era una gran burla. Luis Carlos le llevó libros y ese le pareció un buen chiste a Tuti, un maleante a leer. Dice, yo salaré segundo grado, yo casi no sé leer. Y Luis Carlos le dijo, fíjate para qué ver, son cuentos para mí. Y Tuti comienza a prosperar. Tuti cambia de vila, aprende un oficio y comienza a tener planes para el futuro. Ustedes dirán, se vieron truncados. Lo que cuenta es la intención de cambio. Y cuando Tuti está bonizado, le dice a Luis Carlos que no abandone a los chicos del centro. Es una muerte redentora y la vida de Tuti, de su cambio, va a permanecer para siempre en la fundación Roberto por el buen camino. Cuando él le dice a Luis Carlos, no abandones la fundación, no abandones a los pelados. Ahí están mis dos personajes inolvitables. Y jóvenes, recuerden el reto. Soy lectora. ¿Y tú? Se dan cuenta, ahí también les puse que la nueva edición de Roberto por el buen camino, está a cargo de la editorial Distexa. Ahí tienen el número. Por si algún profesor, los estudiantes dicen que no encuentran, entonces ellos le van a decir cuál es el punto más cercano de venta. También quería hablarles hoy, si hacemos que la lectura sea el centro de interés de los jóvenes, estamos trabajando en todas las materias, incluso en matemática. Un profesor pone un problema, si el chico no sabe comprenderlo, no puede resolverlo. Entonces, que todos los profesores ayuden a promover la lectura. Los maestros, que comiencen desde tercer grado. Yo les conté la experiencia con la profesora, con la maestra Yetmali Gaetande Batista, en la Escuela Centro Educativo San José de Bernardino. Ella comienza desde tercer grado. Travesías Mágicas, cuarto grado. Niña Bella, quinto grado. Los Ángeles del Olvido, sexto grado. Un grito desde el silencio. El oscuro abismo del bullying. Todas estas novelas tienen su trayectoria. Para las escuelas de inclusión, yo tengo una novela, El arcoíris sobre el pantano, donde uno de los personajes destacados es la maestra Carlota. La maestra sombra, para los niños que tienen autismo. Es esa maestra dedicada con una vida de compromiso, que sirve de puente, para que ese niño con necesidades especiales, se integre. Ese niño es un genio. Y todo lo que alcanza en la vida, se lo debe a la maestra Carlota. Él era incapaz de comunicarse. Pero él quería muchísimo a su maestra. Y como la maestra lo va moldeando, también tenía una discapacidad para entender el lenguaje figurado. Y la maestra comienza a enseñarle las figuras literarias de la poesía, y comienzan a leer poesía. Después se va a estudiar a Alemania, y regresa con un profesional exitoso. A los 24 años tenía dos licenciaturas y dos maestrías. Y entra a trabajar en un banco, y ahí se encuentra con Denise, una mujer víctima del acoso laboral, que había renunciado porque no quería estar en el pantano de la iniquidad. Y escogió la vida. Y entonces quería hacer una autogestión, pero no tenía dinero. No tenía crédito. Ella dice, pero ¿cómo voy a tener referencia de crédito si nunca he puesto un negocio? Quiero salir adelante. Y la trama está entre esos dos hilos narrativos, pero el personaje de Mario los va a cautivar. Y ustedes van a ver en la profesora, en la maestra Carlota, a su maestra que tanto se preocupa porque ustedes comprendan, porque ustedes sean lectores. Otro de los videos que me pidieron los alumnos porque yo les hice la consulta, ¿qué videos quieren ustedes ver? Y me dijeron, Niña Bella. Con ustedes los personajes principales de Niña Bella. Continuamos con los personajes inolvidables de mi narrativa. Esta vez le corresponde a Niña Bella. Yo tengo dos personajes inolvidables, Doña Antonia y Sayuri, la Niña Bella. Doña Antonia es una mujer del interior, con una gran capacidad de dar amor en las más difíciles de las circunstancias. Nunca se ha llevado bien con su muera. Su hijo la va soslayando, la va poniendo en segundo término, casi no la visita, pero su hijo pierde el trabajo. Vivía en una vida de ostentaciones, de compras, de deuda, lo pierde todo. A su muera le da un derrabe y su hijo no tiene otro remedio que llamar a su mamá para que no ayude. Esa señora es capaz de desprenderse de todo, incluyendo su casa, solventar los gastos de su hijo, su muero y sus nietos. Cuando llega se da cuenta que se ha mudado a un barrio peligroso. Pero doña Antonia encuentra ese barrio personas buenas que le cuidan a su niña, Sheila o aquí. Y ella trata de cambiar la situación no sólo de su familia, reeduca a su familia, sino la comunidad. Establece un huerto familiar en la escuela. Primero la limpieza de toda la escuela, después un huerto familiar, círculos de lecturas, organiza la comunidad y la relación con la nueva al principio muy tirante. Después la adopta como si fuera su hija. Encuentra en doña Antonia a una madre afectuosa. Una de las cosas que salva la situación de la familia es el buen humor de la novela. La novela tiene partes tristes y yo tenía que atemperarla con el buen humor. Por eso que a doña Antonia viene de Monagrillo, la capital del humor. Y doña Antonia siempre tiene una sonrisa, tiene un chiste. Doña Antonia le da una lección al hijo porque no quería actualizarse con la tecnología y le dice yo a mis 70 años puedo aprender. Y la señora aprende y cuando el hijo ve eso asume el reto y la familia va mejorando y va mejorando gracias a ese espíritu aventureo en cierta forma porque incursiona en la tecnología, en la organización comunitaria de doña Antonia. El otro personaje es Ayuri, la niña Bella. Una niña que venía de una vida de ricos, escuela privada, vestidos bonitos y cae en el barrio. Cómo ella se adapta a las circunstancias sin una sola queza. Cómo ella sufre y oculta su dolor para no incrementar el dolor de su padre. Cómo esa niña Bella hace amistad con Chela, una niña que el único anhelo que ella tenía era comportarse como una lady, decía la niña, a comportarse como una dama. Y Joaquín queda enamorado de la niña Bella y le hace un regué, le hace un regué donde le dice esta es mi niña Bella. Aunque no me mires, sigue siendo ella. Ese es el coro de ese regué que le hace Joaquín el día de su cumpleaños. esa niña Bella siempre miraba las cosas más hermosas de la vida. La gente tiene estigmatizados los barrios, piensan que todos son delincuentes. No. Es una minoría, lo que pasa que se destacan por sus fechorías, pero la mayoría de la gente son gente buena, pobre, pero honrada, buena. Y esa es una novela donde esos dos personajes inolvidables hacen que usted no suelte, no deje la lectura ni un solo momento. Esos son mis dos personajes. ¿Cuáles son los suyos? Y recuerden el reto de todos los que yo soy lectora y tú. Se dieron cuenta la niña Bella. Niña Bella está agotada en la mayoría de las tiendas. Ya no hay existencia. Pero la novela de Niña Bella estará disponible el 17 de marzo con una nueva portada que es preciosa. Ustedes van a ver que es la sorpresa que les tengo. La Niña Bella cambia su forma, la portada se renueva y viene en una nueva edición. Muy pronto voy a anunciar quién es el editor de Niña Bella porque ya les dije soy agente libre estoy abierta para una vez que se agote una novela buscar al mejor editor. Así que ya lo saben es el 17 de marzo tendrán disponible la nueva versión. El texto es igual. Cambia la estética de la portada. Bueno y aquí recuerden de reportar sintonía que están en la transmisión hacer un comentario o una pregunta y a lo mejor se ganan un libro. La persona de ayer no voy a anunciar el nombre se ganó travesías mágicas. entonces entre los que mandan comentario yo hago un sorteo y saco un nombre pongo los nombres saco y ese es quién se gana y yo los llamo por eso le pido pongan nombre y celular porque yo los llamo para decirle que se ganaron la novela del día. Este jueves a las dos y media vamos a tener otra presentación entonces tengan pendiente y vamos a también a editar estos videos para que ustedes puedan ver el video sin espacio. La edición de video no es fácil. Yo tomé un curso en Filmora 103 clases yo soy aprendiz permanente yo siempre estoy aprendiendo algo porque les voy a decir si todo esto uno lo tuviera que pagar esto sería un gasto increíble pero si usted lo aprende hágalo usted mismo y entonces cada día lo va a hacer mejor. Yo quiero decirle a los maestros y a los profesores que una vez que ellos sus alumnos hayan leído el libro me llamen voy a poner mi celular mi celular está por aquí vamos a ponerle mi celular 6980 7972 ustedes me llaman o me ponen un whatsapp asignamos una fecha para videoconferencia por Zoom le dirán por qué videoconferencia no se necesita un ancho de banda grande Zoom tiene esa ventana porque a veces yo tengo en la mañana un lugar en la tarde otro y en la noche una universidad y yo quiero atenderlos a todos el año pasado en la pandemia yo tuve 230 220 por año por esa misma facilidad si yo tengo que ir hasta Chiriquí primero es un gasto excesivo segundo no puedo regresarme el mismo día pierdo dos días imagínense que yo me vaya para Colón y cierre en la calle y tengo un conversatorio en la tarde en Panamá quedo mal a través de Zoom lo pueden ver sus padres en la plataforma de cualquier red social mía de mi canal de YouTube de Facebook de Facebook Siembra de Lectores de LinkedIn de Twitter de todas esas en el momento que ustedes están saliendo después yo agarro el video lo edito le pongo una portada bien bonita y lo pueden ver ya grabado si su papá está en el trabajo entonces usted dice en la tardecita la escritora va a tener el video ya editado y usted le pone en el video editado a los chicos que son tan tecnológicos los que tienen teléfono inteligente y televisor inteligente lo pueden pasar del teléfono al televisor y lo ve toda la familia y sus padres sus abuelos sus tías se van a sentir maravilladas de la buena participación que tuvieron entonces eso hace que toda la familia que toda la familia lean porque se entusiasman cuando ven el interés de ese niño de ese joven comentando la obra yo estaba yo les estaba contando ayer a los que están conectados y a los que lo ven después por las redes sociales que yo estoy programando ciertas actividades en vivo pero quiero tener un programa un día a la semana que ustedes me digan por lo menos vamos a ver un día jueves o viernes jueves a las 5 de la tarde Rosmarie Tapia va a estar en vivo y entonces como si fuera un programa de televisión voy a comenzar con el segmento anecdotario anecdotario es como surge la novela yo les voy a contar a penitas uno el murmullo de la sombra yo estaba en la feria eso tenía una seguridad porque el piso se hundía y llega un niño de 10 años y queda al lado mío dice escritora yo quiero que usted me haga una novela de miedo yo no puedo de miedo ese es su género yo no lo manejo dice si quiero que me haga una de miedo y usted si puede porque usted es mi escritora favorita ante esa exclamación de de júbilo del niño le dije voy a intentarlo y dice está bien si lo intenta lo logra fe en su escritora yo llego estaba abrumada no puede ser como hago una novela de miedo y abro la puerta yo en la pared tengo un espejo ahí yo vi como que del espejo salía una bruja yo vi un murmullo tiré la puerta me fui para la recámara en la recámara tengo un espejo mucho más grande y ahí la vi completa lo que nos hace ver el miedo me rompe de pie a cabeza digo no puedo ser no puede ser que es esto y de una vez me paré en la computadora y puse el título el murmullo de la sombra aquí hay una persona Marina Ledesma póngame su celular porque a lo mejor se gana la novela de hoy así que póngame su celular o me lo manda al whatsapp mío 6980 7972 porque si no quiere publicar su celular usted me lo manda al whatsapp para que participe en el sorteo porque yo voy haciendo el sorteo los otros no los he mencionado pero usted sabe que ya ponen en mi celular por eso lo tengo ahí 6980 7972 y la suerte es loca y a cualquiera le toca bueno así surgió el murmullo de la sombra cuando llegó a la feria el niño fue con la lista dos se compró y eso dice es que tengo un grupo que nos encanta la novela esa no es de terror yo pongo no leer de noche porque hay niños muy miedosos pero es una atmósfera acechante es una novela que les encanta a chicos ya grandes el murmullo de la sombra la pueden encontrar en todos los gramorres bueno yo les voy a decir que los muchachos están fascinados cuando les anuncié que yo voy a tener un programa semanal yo una vez al mes yo abro mi zoom un sábado en la tarde a las 3 de la tarde yo les aviso hasta por afiche a un grupo que tengo que se llama encuentro y la escritora se comunica les avisa y el día tenemos 100 cubos pero en una casa puede haber 6 7 personas yo me acuerdo una vez la profesora Jetmarin le dijo a los padres que se conectaran y en una el papel la mamá estaba trabajando y la interpretación de la abuelita cuando analizó niña bella yo quedé impresionada la vida no se enseña muchísimo y esa señora le va tenía tanta experiencia y como ella va contando como ella ayudaba a su hija a cuidarle de los hijos para que ella trabajara para que tuviera una mejor vida fue algo bien hermoso cuando habló la abuelita y el amor y la admiración de ese nieto como la miraba fue muy hermoso así que ustedes se pueden conectar ahí está su papá su mamá su abuelita y todos pueden participar tenemos 100 cubos una vez que se rebasó esos cubos y entonces los vieron por las redes sociales porque los pueden ver por Facebook y Facebook Facebook siembra de lectores Twitter YouTube LinkedIn y ReStream ReStream es la plataforma madre en la cual ellos mandan la señal pero ahí lo ven muchos en el extranjero en el extranjero Marina Ledesma recuerde mandar al 6980 7972 la información para decirle a lo mejor se gana la novela bueno hay personas que ponen user Facebook porque no están inscritos en la misma plataforma váyanse a YouTube o desde Facebook y ponen yo participé y mi nombre es fulano de tal el que está inscrito si le sale el nombre aquí tengo dos user Facebook que no sé quiénes son para que puedan participar también en la en la plataforma y en el sorteo en el sorteo de la novela faltan faltan unos minutitos pero esos minutitos vamos a aprovecharlos para que los jóvenes un consejo a los jóvenes cuiden sus libros no los tiren no los mojen el libro es su amigo de hoy mañana y siempre y usted vamos a suponer guarda travesías mágicas guárdelo bien métalo en un plástico después que lo lea y cuando usted tenga un hijo de la edad que usted tiene ahora y el niño no quiera leer usted le va a decir yo te voy a mostrar la novela que me hizo lector porque recuerden van a leer todos los días a la misma hora 20 minutos si obligan si quieren seguir perfecto porque sus padres van a hacer a sus padres muy felices en vez de estar chateando los que chatean ¿cómo están? ¿vas para algún lado? no sé ¿qué estás haciendo? nada ¿cómo estás? tengo pereza ese es el diálogo del chat no pierdan data en eso ¿no? digan estoy leyendo Los Ángeles del Olvido o Roberto por el buen camino wow yo también lo leí y ahí surge un diálogo constructivo y algo que ustedes no vieron en la novela puede que el compañero lo ve por eso yo le digo al profesor que antes de hacer el examen haga una reunión con los niños o los jóvenes me invitan resolvemos todas las dudas los niños y los jóvenes van a salir muy bien en el examen y se van a enamorar de la lectura bueno ya nos faltan dos minutitos así que vamos a administrarlo muy bien esta esta transmisión va a ser editada y se va a pasar en YouTube y en todas las redes sociales y va a decir video editado ¿qué significa eso? yo le quito los espacios los espacios cuando comencé hay un espacio cuando termino hay otro espacio yo le quito esos espacios el video es más corto es más conciso y entonces ustedes van a poderlo ver de nuevo recuerden que les voy a anunciar el programa semanal que voy a estar el mensual es encuentro yo siempre mando un afiche este va a ser un como un programa de un programa de de televisión ustedes dicen a las 5 los jueves va a estar Rosmarita me gusta el jueves ¿por qué? porque el viernes ya ustedes quieren irse para la playa no van a estar en casa el papá y la mamá ya se están arreglando de fin de semana y creo que el jueves es un buen día de esa manera ustedes van a estar muy retroalimentados con la ley y cuando ustedes sean grandes profesionales exitosos y le pregunten si es lector dice es que la escritura Rosmarita Pia tenía un reto que decía soy lectora y tú y yo siempre contestaba yo también soy lector y desde ese entonces soy un buen lector miren el que es lector tiene tiene muchos temas de conversación porque tiene una cultura bien fundamentada bueno ahora les voy a poner el de despedida un abrazo y lo quiero muy bien Gracias por ver el video.